Miena, muchas gracias. Aquí nos encontramos con Jefferson Flor, el doctor y todo su equipo. Vamos a estar hablando sobre la quiropraxia funcional. Andreita, que también nos acompaña el día de hoy, bienvenida. Bueno, y cómo los dolores del alma pueden afectar también la parte física, pero para eso está usted, para aliviarnos. Cuéntenos. Así es. Precisamente estamos manejando la parte emocional. Hay muchas preguntas que nos indican, mensajes que nos llegan diciéndome si la quiropraxia puede trabajar la parte emocional. Y es el primer factor a nivel mundial de las reacciones en las personas. Hay un estudio que indica que 90 segundos dura una emoción. Posterior a los 90 segundos ya es un sentimiento. Entonces, ¿cómo la quiropraxia puede trabajar las emociones en los sentimientos? Ahorita lo vamos a ver con ciertos movimientos. Y como lo dijiste, Gaby, tenemos aquí a Andreina. Estamos pasando con un proceso tema de la parte emocional y también de una parte de acción en su cuerpo, en la cual con el fisioterapeuta, que manejamos también en el centro, vamos a trabajarlo. Perfecto. ¿Cómo empezamos? ¿Ya? ¿Lo acostamos? ¿Qué hacemos? Boca arriba. Y bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Eso significa si, por ejemplo, estoy pasando por un divorcio? ¿Ya? Vamos a suponer. La pérdida de un trabajo que también es un duelo. ¿Ya? Esas cosas se reflejan en dolores musculares. En el cuerpo completo. Claro. Cualquier pensamiento, cualquier reacción trae que el cuerpo presente esa tensión. Sí, contracturas, doloros musculares. Entonces, no hemos manejado mucho que la quiropraxia son movimientos, correcciones. Y no, en realidad la quiropraxia no es solo eso. La quiropraxia, aparte de hacer corrección, brinda bienestar y salud. Porque trabaja todos los sistemas nerviosos y muscoesqueléticos. Muy bien. ¿Cómo empezamos entonces con Andreina? Entonces, aquí con Andreina vamos a revisar la parte maxilofacial. Porque es una paciente que, aparte de que estamos manejando la parte emocional, con la quiropraxia, cuando hacemos los movimientos en la quiropraxia, libera endorfinas. Estas endorfinas son pequeñas proteínas y eso hace que el cuerpo se relaje. Entonces, aquí hubo una acción en esta zona en la cual ella ha estado por un periodo de tiempo que no ha podido hacer movimientos. Hay muchas personas que dicen, me suena al masticar. Brucismo, por ejemplo. Brucismo, tinnitus, diferentes factores en esta parte de acá. Y cuando hacemos los movimientos, encajamos. ¿Y cuántas sesiones necesitamos para ya recuperar la parte física? Con normalidad el cuerpo tiene memoria muscular. Siempre cuando se hace un buen protocolo, nosotros tratamos de dar las sesiones adecuadas. Sugerimos de 5 a 10 sesiones porque es completa. Entonces, quiropraxia funcional es uno de los centros a nivel nacional que consta con fisioterapia, rehabilitación y nutrición. ¡Qué maravilla! O sea, un paciente que nos visita, aparte de la zona emocional y de la parte correctiva, manejamos la parte nutricional y la parte rehabilitatoria. Por eso se llama quiropraxia funcional. Doctor, las televidentes que siempre están con nosotros y queremos agradecerles siempre, porque en cada tema ellas se involucran y bueno, obviamente es un tema que también conlleva a que la gente diga, uy, a mí sí me dolió algo que me hicieron y esto me ha dolido mucho la ciática, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, esto conlleva que si tú tienes, digo, un divorcio, el divorcio es emocional, pero siente tu cuerpo y se te clavó en la ciática. Ok, de forma práctica, mira, los nervios se manejan por toda la columna vertebral, en todo ser humano. Sucede que los nervios de las cervicales, aquí, en esta zona de acá, conllevan a la comunicación de nuestras extremidades superiores. Los nervios de la zona baja, la zona lumbar, la de acá abajo, le dan la señal a los órganos. Por eso hay personas que cuando presentan un cuadro emocional impactante, ¡Ay! ¡Diarrea! Se me afloja el estómago, me sucede una situación. Y los nervios de la zona baja, la parte lumbar, ya conllevan a la parte inferior, que es el nervio asiático, entre otros movimientos. Entonces, aquí tenemos a Andrina con la parte emocional y la parte física. Y es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, el licenciado va a manejar, aquí, hay nervios que recorren en toda la zona de la columna. Eso que le estás haciendo es para la parte emocional. Sí, trabajamos la parte emocional estimulando y de paso vamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque la quiropraxia tiene que ser correctiva y aparte tiene que regular el sistema nervioso. Bueno, yo pienso que también la persona tiene que estar dispuesta a quererse que la ayuden, ¿no? ¿Sí o no? Es por eso que en ese momento, ya que tengo mi pollita acá atrás, tenemos dos órdenes. Por favor, quiero que me hable de esas órdenes para que el público se la pueda llevar y tenga su terapia, ¿no? Así es, a todo aquel que nos siga en quiropraxia funcional y también comparta en RTS, nosotros le vamos a otorgar dos sesiones totalmente gratis, completas, a usted y a un acompañante. Muy bien, síganos en las redes sociales, ya sabes, entonces, ahí está en pantalla y comente, por favor, porque usted se lo quiere ganar. Son para usted, doy, aprovecho y quiero agradecerle, gracias por estar acá, porque hay muchos dolores físicos que se traspasan en el alma y viceversa. Quiero agradecerte también por estar acá, eres una guerrera, como siempre te lo hemos dicho, y adelante con todos tus proyectos. Pero lo invito a la próxima semana. Claro, con mucho gusto. Para que venga a hablar de la asiática, porque la señora se quedó ahí con eso. Sí, hay mucho, hay mucho que manejar, por ejemplo, de forma concreta, aquí en el cuello, no permitan que hagan un ajuste, un movimiento inmediato, sino de una buena evaluación. Claro. Por eso, si usted ve al licenciado ahí, él hace estiramientos para que estimule y posterior a eso, corregir. Sí, perfecto, muy bien, mientras que la sigan relajando, ella se va, me vamos a la pausa y te saco y me voy yo, y me pongo ahí. Bueno, aprovecho la oportunidad para decirte que estamos siempre para ayudarte, en todo tiempo y en todo momento. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, ya ven, ven, un ratito.